El jardín funciona al lado de la escuela de lo que es ahora el 141, en el barrio San Martín. Es un edificio muy viejo que tiene un montón de problemas. Y salió la licitación para la nueva obra que la están haciendo al lado de la escuela 297 del barrio San Martín. Y la empresa quebró, o sea que la obra quedó en la nada. Entonces no pueden licitar supuestamente porque la empresa quebró, entonces no pueden ir a una nueva licitación, tienen que esperar. Y mientras tanto, en el jardín, seguimos teniendo los mismos problemas de siempre. Cuando llueve el techo de una sala se está cayendo, ahora están sin clases, ya se están turnando porque hay una sala que no se puede usar. Porque el techo se está desprendiendo. Y del consejo quieren arreglar un arreglo provisorio que ya se ha hecho. O otra lluvia y se vuelve a caer el techo. Entonces es un peligro para los chicos. No pueden estar en clases así. Y encima con todos estos problemas, ¿no? Porque no tenemos lugar para los chicos. Porque son tres salas y en este momento se están turnando. Mi hija va en el turno tarde en sala naranja. Ayer y hoy no tuvo clases para que vaya a sala amarilla. Se están turnando. Mañana no tiene clases para que vaya a otra sala. Y no se puede así. Hay un montón de papás que trabajan y tienen que tener los chicos en el jardín. Y los chicos necesitan ir al jardín. Sí, obvio, por supuesto. ¿Hace cuántos días que los chicos están sin clases? Desde el viernes. El problema empezó en realidad, bueno, miércoles y jueves no hubo clases por el tema de la lluvia. El viernes ya suspendieron la clase en la sala amarilla por el tema del techo. El lunes no hubo clases tampoco en la sala amarilla. Y bueno, ya estamos esta semana que ya hoy es miércoles y seguimos igual. Y encima ayer se rompió un motor de la calefacción. Así que hoy el turno mañana está sin clases. Ajá. Porque no alcanza el tema de la calefacción. Estamos completitos, ¿no? Estamos muy completos. O sea, eso es apenas, porque si yo te sigo nombrando, en las salas no hay agua caliente. Son un montón de cosas que hace 20 años que el jardín funciona igual. Son un montón de cosas que hace 20 años que el jardín funciona igual.